Todo me parece un sueño Tan hermoso como tú Lo que yo me quiero Mi razón para vivir Eres tú mi complemento Tú eres todo para mí No me dejes No me olvides No me mandes la acción Que hay aquí en mi corazón No me dejes No me digas Que si amas no mirarás Porque mi amor sí te va Amada mía No me parece un sueño Y no quiero despertar Todo me parece bello Tan hermoso como tú Lo que yo me quiero Mi razón para vivir Eres tú mi complemento Tú eres todo para mí No me dejes No me dejes No me olvides No me mates la acción Que hay aquí en mi corazón No me dejes No me digas Que si amas no mirarás Que si amas no mirarás Que si amas no mirarás No me dejes No me dejes No me olvides No me matas la acción Que hay aquí en mi corazón No me dejes No me dejes No me digas Que si amas no mirarás Porque me muero Si te va Amada mía Y el pasito de Agustín Agustín Esta noche Y todos cantamos Cuando creas Que yo estoy Ausente Y me sientas Lejos No puedes Yo te pido Que te vayas Lejos Que no hay En viejos Recuerdos De amor Aunque he sido Tanto fiel Para todos los dos Aunque sigas Siendo Tú Mi mundo Si Sabido Tanto Tiempo Amor Bien Sabrán Olvidarte Como Lo haces Tú Yo Te Quiero En Colomar Sin Reproche Te Recordaré Cada vez Y si Vuelves Hacia Mí Los ojos Te diré Cariño Gracias Gracias por La Toalla Música 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 ¿Dónde está la silla de San José, San José? Aún recuerdo el día en que al partir con la mirada triste Creí morir como una espina amarga La bala aquí en mi pecho que me dejo llorar Ya me fui dejando mil promesas para ti Para que yo al volver te dé todo mi ser Ya pasó el tiempo, ya lo ve Me encuentro solo y triste otra vez Solo tengo el regalo de su bello momento Se me hace muy difícil perdonar Me callo con nostalgia a mi hogar Y no hago más que llorar Para volver a empezar Como dice Solo quisiera volver A mi horuro otra vez Solo quisiera volver A mi horuro otra vez Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Palmar, palmar, arriba, suene Aún recuerdo el día que en partir con la mirada triste Creí moren como una espina amarga Estaba de aquí en mi pecho, cargado de las horas Ya me fui dejando mil promesas para ti Para que yo al volver te dé todo mi ser Solo quisiera volver a mi honor otra vez Solo quisiera volver a ver mi madre otra vez Aunque no tenga trabajo, carajo Aunque no tenga un amigo, amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo, carajo Aunque no tenga un amigo, amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver